El Padre Elías Rivas El Padre Elías Rivas El Padre Elías Rivas Muchas veces practicamos el perdón entre cosas que en verdad no nos han afectado. Pero cuando se trata de sentimientos o de ciertas personas, nos llenamos de ira y comenzamos a enfermarnos. No debemos confundir el perdón con el olvido. La historia del hombre necesita su libro para no olvidar y no reincidir en errores de lamentar. Pero debemos dejar purgar esos sentimientos que marchitan nuestro corazón. Ciertamente, el alma en muchas ocasiones no nos deja tranquilos en esas relaciones rotas, pero está muy consciente que en ocasiones fallan nuestras fuerzas. Para ello debemos abrirnos en nuestro interior y acudir a la ayuda espiritual o a la presencia del confesor o cura de almas, o simplemente a través del psicólogo o del especialista. El perdón es el paso que nos permitirá la reconciliación con el prójimo, con nuestra alma y con Dios. Haz la decisión de reconciliarte con las personas que forman parte de tu vida. Resuelve liberarlos y líbrate a la vez de ese mal que mansilla tu corazón. La vida es muy corta y hermosa para desperdiciarla y estar atrapado en las cadenas de lo imperdonable. Recuerda que lo que hacemos aquí no será atado allá, por lo cual debemos buscar esa anhelada paz y libertad espiritual para continuarla más allá de nuestra vida terrena. Entrégalo todo hoy y busca la ayuda que reconfortará al alma. No te vas a arrepentir. El perdón empieza tomando una decisión. Las emociones habrán de venir después. Recuerda que el perdón va en nuestra alma y se manifiesta en nuestros actos y palabras, por lo cual debemos siempre estar precedidos por la bendición en lugar de maldecir o agredir con nuestro verbo. Debemos ser, por lo tanto, portadores y comunicadores de ese perdón. Solo así lograremos la paz del alma y descubriremos lo valiosa de nuestra misión en el mundo. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. El perdón es la condición 뉴스 de Dios. Es decir, sí, 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 sí. Es decir, sí, sí. Y bueno, qué sí? Amén.